El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, calificó de exitosa la presentación de Cuba en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos que tuvo lugar en su sede habitual en la ciudad suiza de Ginebra. Díaz Canel agradeció el amplio reconocimiento a la promoción y protección de esos derechos en nuestro país, acogiendo las recomendaciones constructivas y respetuosas hechas a Cuba. El mandatario también mencionó el rechazo al bloqueo de Estados Unidos a la mayor de las Antillas, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La presentación del Informe Nacional de Cuba estuvo a cargo del miembro del Buró Político y Canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Tenemos un fragmento de sus palabras. Cuba continuará perfeccionando su marco institucional y jurídico para la protección de los derechos humanos y seguirá promoviendo la construcción de una sociedad cada vez más libre, democrática, justa, solidaria, participativa, y socialista. Como miembros recién reelectos de este Consejo, daremos nuestra mayor e invariable contribución al diálogo y la cooperación internacional en estas materias. De manera soberana avanzaremos en la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo. La comunidad internacional podrá contar siempre con Cuba para defender la paz y el multilateralismo y promover la realización de todos los derechos humanos para todos.